A mi hijo, gran partida va a ser esta con pollo, o sea que vos querés ganar para que él se siente, el carnicero, vos viste la cosa que... Siempre le siento al loco, pero no pensás ganarlo, si me ganas a mí no le gana a nadie, yo soy hijo del maltrato, mientras más me gane más me siento y más me divierto. Bueno amigos, pidámosle a Dios que sea una gran partida a Kevin, ¿Viste? Para que sí, me tengo fe del vino, sí, yo siempre tuve fe, hasta que empiezan a jugar los caballos de las bandas, pero es su marca arquitrada eso, tan longo, el carnicero está jugando con displicencia, eso no puede ser bueno, displicencia no puede ser bueno, rapidito.com, rapidito.com, Un gran saludo a Oldi, a Oldi, al fetichista, al fetichista, al feti, al feto, al fetichista, yo no sé, ¿cómo le encajó? ¿Sabés quién era el fetichista? ¿Quién era? ¿Quién era el fetiche con los pies? Era este, el tassiboy, el tassiboy, el tassiboy, empezaron a aparecer todas las depravaciones más grandes, Vamos. Bueno, ¿Qué es lo que se juega, A Pati? Pasito para atrás. Pasito para atrás. Pasito para atrás, Mariana.r feto, no, está jugando sin tiempo. stas jugando sin tiempo, no ves lo que son los enfermos... Están los enfermos. Te van a cerrar todo... ¿Y se dejó con eso? Si. bueno, gracias a ver a ver a ver mata los cojones ahí se enrocó, bueno esos son los hombres que todos queríamos ver se enrocó en un agujero incalculable se enrocó en un agujero incalculable esto sí que no se ha visto y ahora se cierran los caminos mirá que jaque le va a comer hasta las ganas el tipo decididamente estos planes son de otro mundo son planes de OCE ese enrocó, ahí no me lo hubiera esperado nunca tenía acá un fianquito armado va a ser todo para atrás va a ser todo para atrás está linda bueno, con todo el tipo, igual consiguió acomodarse está bastante bien porque no estaba hablando le va a comer le va a acomodar le va a comer a mamá pero mirá que le hace biólogo, mirando para el otro lado la carnicería no da para pensar la carnicería no da para pensar qué decís, lo mejor que se levante ya no lo mejor que puedo hacer es levantarse una retirada a tiempo vale mucho siempre tuvimos fe en blog mirá mirá como empezaron a darse vuelta comete ese peón comete ese peón comete hasta comete todo comete esa mugre doble cappuccino doble cappuccino claro y se quedó ahora viste que es increíble esto estas cosas son increíbles son cosas increíbles este es enfermo come lo que veas y que crees que coma come el peón enfermo ¿qué peón? ¿qué peón? parece un bobo y que tiene el rey al lado ¿qué peón va a ser? enfermo rico rico devorado devórame otra vez nada nada se te dio la virgen del escape nada doble incio arte ataque doblate la torre dobla la torre dobla la torre ya es más nada y ahora a navegar en el 23 ojo no, no, no me voy me voy corta no, no, no no, no pasa nada no pasa nada no pasa nada por ahora no pasa nada cuando se desmonten las torres cuando se desmonten cuando se desmonten cuando se desmonten eso tú verás eso, eso también viene ojo ahora biólogo ojo ahora lomo cuidado ¿qué son esos gritos? ¿qué sonido cuando se va a salir? esos son los gritos de los gorillas monosílabo monosílabo eh, eh, eh ah, no, no otro nil aqueítor descalse ahora ya tú sabes ¿comía? no, no ¿dónde la vía? no hay nada acá ¿cómo que no? ahí, defende defende protege el gazán protege el gazán no, no, no tipo es un defensor natural defensor sporting ¿qué te importa? ¿qué me importa con tu cara de torta? para arriba de ese siempre siempre para arriba de él siempre para arriba del muñueldo siempre arriba de él siempre arriba de él siempre arriba de él siempre para arriba del muñueldo siempre para arriba de él ah, bueno ya tú sabes matiu, matiu matiu, matiu pon la otra enferma enferma arriba jones que quiero ser era enfermo este y ahora ya tu sabes para arriba del lío para arriba del lío pero para ahí te va se fue, pero mira que hizo ah que corre, corre cual peón corre cual peón corre cual peón corre cual peón cojones corre para que este me toque corre cual peón me la como comete lo que vea comete los cojones corre, siga, siga corre Juan Fuliu no pero corre tu vamos siga ahí hay un peón mio no hay peón tuyo no hay peón nada tirando todas las cosas ganó bien el fútbol no hay peón ganaste acá viejo tirate todas las cosas tiraste no había nada mirá que los de afuera son de terror no había nada no había nada mirá que los de afuera son de terror no había nada